¡Adiós! Y es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla Ni siquiera una camilla, pago mejor para besar Pero se vive cerca del cielo y con piedad y la noche Con su manto, cobre la tionza, lleva la paz Allá se escucha al fin del día una plegaria Ave María, ya se escucha al fin del día una plegaria Ave María Ave María Aunque no tengan capilla, reta la gente y sentiría Ave María Ave María Ave María Aunque no tengan capilla, reta la gente y sentiría Ave María 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 Ave María